Tía, me llamaste. Oh, wey. Quería hablar contigo. Sentarse. Dime una cosa. ¿Por qué trajiste a Habana a casa? Vino a dejarme. ¿Por qué? No le queda más que dejarte y recogerte. Bueno, deja esta cosa. He hablado con Sakira para encontrar tu propuesta. Ella me habló de un chico adecuado. Pero le dije claramente. Esta vez, tampoco le preguntaremos por su pasado. Tampoco te preguntará sobre tu pasado. Pero, Naurén, al menos deberíamos saber. ¿Quién es este chico? Pertenece a una buena familia. Estuvo casado una vez antes. Pero terminó después de algunos meses. Pero, tía. Por favor, detente. He tomado mi decisión. Una persona que estará indefensa. Ella entenderá tu impotencia. Pero no estoy indefenso. Una niña huérfana sin ningún apoyo está indefensa. Tienes razón. Soy huérfano seguro. Pero no estoy sin apoyo. Te tengo a ti y al tío conmigo. Tú eres mi apoyo. Tienes razón, niño. Por eso estamos pensando en ti. Si es tan difícil encontrar una propuesta, entonces no lo encuentro. Si tendré un buen chico en mi destino, lo encontraré. De lo contrario, el único objetivo en la vida no es el matrimonio. ¿Viste lo que dijo? Lo encontraré si en mi destino. Las propuestas que se te ocurren. Ella debería haberte respondido de esta manera. Por favor, piensa antes de hablar. Era necesario. Dile que es huérfana. Esto es de lo que ella no se da cuenta. Se ha vuelto loca tras la muerte de sus padres. Y todavía la estás escuchando. Si su edad para contraer matrimonio ha pasado, toda su vida seguirá sentado en esta casa. Y seremos culpados por ello. Por favor, muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. He tomado la decisión. El que estará indefenso, ella entenderá tu impotencia. Pero no estoy indefenso. Una niña huérfana sin apoyo no está indefensa. Amarillo, la lista. Sí. Quería hablar contigo. ¿Qué? Bien, se trata de Abaán. ¿Porpu no se casa? No lo sé. Siempre estás con él. No hablamos de cosas personales. Díalo, no soy tonto, ¿sabes? Solo prele esto al... ¿Quiere casarse? No sirve de nada preguntarle, porque no creo que quiera casarse. No le interesa casarse, o quiere casarse contigo. Por eso me estás sacando del medio. Siempre es cerca de ti por una razón. Por favor, Comal, no pienses que todos son materialistas. Somos amigos, y los amigos hacen mucho el uno por el otro. Antes, que él era el mejor amigo de Moise, pero con mal me dijo que hoy en día, no se le ve por los alrededores de Moise. Esto es genial. Ha llegado una nueva generación. Estoy llamando a tu aventura amistad. Adiós. Te pedo que hicieras una pequeña cosa, pero si no puedes hacerlo, entonces es bien. Lo argue mismo. Mamá, aquí. ¿Qué es esto? Un cheque por 5 lakh. ¿Pero por qué? Es por el collar que le diste. Por cierto, no me gustó tu forma de actuar. Estás diciendo esto, Moise. Mientras ella ponía eso, collar sobre la mesa sola, frente a ti. Excelente. Entonces mamá, ¿qué podría hacer ella? La insultaste delante de mí, y ella te devolvió el collar. Para ser honesto, estoy muy orgulloso de ella. Ella no toleró mi insulto, pero me devolvió el collar. Tu insulto. ¿Cómo te insulté? Mamá, frente a mí le quitaste el collar a mi esposa. Este fue mi insulto. Te he dado este dinero desde mi cuenta personal. Ahora, amable. Devuélvele este collar. Entonces este asunto termina aquí. Eres, hablando la lengua de tu esposa. Estoy hablando de ella, ¿verdad? Mantén tu voz baja. Estás hablando con tu madre. Has olvidado el derecho de tu madre. Después de tu matrimonio, por culpa de tu esposa, me insultaron, frente a mis amigos. Insulto. ¿Cómo te insultó delante de ellos? Le pedí que hiciera un pastel, pero ella se escapó de la casa y trajo cosas afuera. ¿Ella piensa que soy un tonto? Ya, tú estás pidiendo. Y que muco por tus amigos. Así que estabas aquí escuchándonos. Acabo de llegar a Kui. Pero es bueno que te haya escuchado. Por favor, tía, no crees diferencias. Entre Mois y Recoallo por cosas pecuñas. Eres como una madre para mí. No me cuejaré de lo que me digas. Pero eso no significa que le cuejes a mi marido de mí. Tienes una mentalidad extraña. Estoy hablando con mi hijo. Solo lo mencioné. No me quejé. Pero tía, ¿crees que te estoy haciendo un tonto? Dime tú, que me faltó. Puse todo delante de ellos. Yo solo estaba. Eso es todo. Es suficiente. Que ero que tú. Sentir vergüenza delante de Mois. Miser, tal vez me ni cuigo que hay. Por favor, perdónenme a los dos. La hiciste enojar otra vez. ¡Ay Dios mío! No creo esto. No puedo creerlo. Hola, cariño. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Estaba ultimando los diseños. Bien. ¿Dónde estaban? No lo sé. Él no vino. ¿Qué quieres decir? ¿Llamaste? No. Pensé que se molestará con mi llamada. No. No asistirá a la reunión del comprador. Sí, lo olvide. Llamaré. Sí, hazlo. Gull. ¿Lo que le pasó? Nada. Solo tengo dolor de garganta. Recuerdo la reunión. Así que llegaré. Bueno, no. Puedes descansar. Bueno, podemos. Ocúpate de ello. No me ha pasado nada. Te lo dije, lo haré. Ven a la reunión. Te dije que no es necesario que vengas. Mi tío y yo nos encargaremos de todo. ¿Cómo lo manejarás? Los archivos están conmigo. Tú haces tu trabajo y yo vendré. Por favor, espera. Tío, Abán no se siente bien, pero dice que vendrá. Y llega. Él tiene los archivos. Puedes pedirle al conductor que traiga los archivos. O puedes ir así. Puedes preguntarle desde mi lado. Bueno, Abán, ya voy, vale. Gull, no, por favor. Te lo digo, ya voy. No escucharé nada. Adiós. No está bien y todavía quiere venir. Sí, entra. Disculpe, señor. Escuche, señor. Recibe un correo electrónico de la delegación de compradores. Dijeron que su vuelo desde la Jaur se había retrasado debido a la niebla. ¿Podemos retrasar la reunión? Sí, podemos. Eso es perfecto. Abán también podría asistir. Está bien. Mantener mañana después del almuerzo. Está bien, señor. Señor, el señor Amin lo está esperando en su oficina. Tú vas, yo voy. Pregunta por mi lado. Está bien. Adiós. Tienes una fiebre tan alta. Y dijiste que estoy bien. He tomado la medicina. Estaré bien. ¿Comiste algo? Sí, lo hice. Me comí un sándwich. Anguar también me hizo beber leche a la fuerza. Señor, escuche, te pondré un paño frío en la frente. Tu fiebre mejorará. Bueno, ¿puedes hacer una cosa? Por favor, hazle un poco de sopa y dame esto. Está bien, como dices. Lo sabes, Abán. Cuando solía tener una fiebre como esta, entonces mi mamá solía ponerme un paño en la frente así. Y mi papá. Solía estar preocupado y caminar por la habitación. Solía llamar al doctor y le contaba mi condición constantemente. En ese tiempo, me gustaba tener fiebre. Pero ahora tengo miedo. Porque no hay quien me mime. Pero ahora mismo soy yo el que tiene fiebre. Para que puedas mimarme. No pienses demasiado. ¿Amwar? Sí, señora. ¿Sabes que como frutas a las once? ¿Por qué no lo trajiste? Bueno, señora, estaba haciendo sopa. ¿Hacerlo para quién? Lo estoy haciendo para Sir Abán. ¿Está Abán en casa? Sí, señora. Él no se siente bien. Abán no se encuentra bien. ¿Por qué no me lo dijiste? Hacer la sopa. Lo tomaré. Ir, ahora. Ahora esta es una buena oportunidad para tener a Abán a mi entera disposición. Estos son. Son los archivos. Revísalos. Se lo expliqué a Sir Fajim. Disculpe. Saludos a ti. Saludos para ti también. Abán no te sientes bien. Amwar ni siquiera me dijo. Déjame ayudarte a tomar sopa. Por favor, no. Lo beberé. Está bien. Bébelo tú mismo. Déjame traerte frutas. No es necesario que traigas esos. Amwar lo traerá. Entonces llamaré a Mastak. Él volverá a casa temprano y llevarte al doctor. ¿Qué pasa si tienes dengue o tifoidea? No pasará nada. No moriré tan fácilmente. No te preocupes. La fiebre tifoidea no me hará daño. Por favor, vuelve a tu habitación. Abán, por favor. Tía, no te preocupes. Llevaré a Abán al médico. Intento mucho hablar con él o se vuelve mi amigo. Pero él siempre es grosero conmigo. Abán, ¿qué es esto? ¿Por qué peleas con todos? Por favor, ten control sobre tu temperamento. Hoy ni mi temperatura está bajo control. Y ni mi temperamento. Está bien. Déjalo. Aquí. Por favor, bebe tu sopa. No, no tengo ganas. Escúchame. Vamos a la oficina. La hora de la reunión está cerca. Puedes estudiar estos archivos hasta entonces. Déjame ir y cambiar. Disculpe. Nadie va a la reunión. La reunión puede ser mañana. Por favor, termina esta sopa. Comenzar. Es una sopa muy mala. No está mal. Por favor, bebelo. Bueno. Si se ve bien, entonces pruébalo. Tú eres el que no está bien. Estoy bien. Sabes. Cuando me enfermaba así, mamá solía obligarme de la misma manera. ¿La molestaste así? Comí solo una cosa felizmente. ¿Qué fue? Bueno, ella hizo. Ella me hizo pizza. La tía solía hornear en la casa. Sí, lo hizo y ella lo hizo delicioso. Esto significa que quieres comer pizza. Estás preguntando como si fueras a lograrlo. Sí, entonces. No es difícil. Internet tiene tantos videos que los veré. Si esta es la cosa, entonces deberías hacerlo. Seguro, pero primero, termina la sopa. Kembel. ¿Qué es? ¿Eres? Aún no estoy listo. No quiero ir. Puedes ir. ¿Por qué tu estado de ánimo está mal? Puedes ir solo a cenar. Tengo hambre. ¿Cómo puedo ir a la cena sin ti? Dime, ¿qué pasó? Kembel, si no me lo dices, ¿cómo lo sabré? Pues debo decirle. Es una cosa pecuña, pero es algo. ¿Qué es? Tenía una quita en el salón, La tía tenía que ir a algún lado y recua tomó el auto. Lo sé, yo también quiero un auto. Igual, el Kuegul tiene uno. No sabes conducir. ¿Qué harás con un coche? Lo aprenderé. Conducir no es algo difícil. Aprendo cosas muy rápido. Y ya verás, conduciré incluso mejor Kuegul. Está bien. Ve y prepárate. Nos encargaremos de ello. Sobre el auto. Promesa. ¿Qué? Sí, haré algo. ¿Cuándo? ¿Quién vel? Estoy diciendo, te compraré un auto. Gracias. Lo que le pasó. Lo olvidé por completo. Farhan se va a casar y tengo la invitación de Aban. Yo también tengo que dejar eso. ¿Por qué Farhan no? Enviar invitación a la casa de Aban. Bien. En realidad, mis invitaciones y las de Aban ven así. A veces van a su casa y a veces los tengo yo. Ah. Podemos hacer una cosa. Podemos llevarnos a Komal con nosotros. ¿Qué hará Komal? Ella siempre está en casa y Reikoa no hace nada. Ella tendrá alguna salida como esta. Vamos a llevarla. Muy bien entonces, prepararse. Bueno, me prepararé. ¿Qué es esto? Estás tomando fotos. No te encuentras mal mientras tomas fotografías. Estaba bien tan pronto como te vi. Además, es un momento histórico. Quiero grabarlo. Deberíamos tener pruebas. Por si acaso la pizza está bien hecha. Deberíamos saber que lo lograste. Por favor, no más fotos ahora. Me veo muy mal. Por favor, concéntrate en tu trabajo. No en tu condición. Míralo, ¿verdad? Te parece demasiado líquido. Bueno, no lo sé. Sí, parece ser. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está tu internet? Según usted, tiene todas las respuestas. Eres tan malo. Si no puedes ayudarme entonces, no te rías, por favor. Dios mío, chantaje emocional. Está bien, espera. Entonces, ¿por qué no lo mezclo? Puedes cortar las verduras hasta entonces. Por favor. Y sí, corta las verduras. Y no tus dedos. Bueno. ¿Estás seguro de que has hecho una pizza antes? ¿Tienes tus dudas? Claramente. Por favor, habla directamente con Abán. Tú tienes tú. Solo pude traerte a Cuy. Tu mente ahora. Saludos, señor Moïse. Saludos para ti también. ¿Estás ir a Abán en casa? Sí, está dentro. Ven. Ven ir. Se ve bien. Sí, se ve bien. Espero que también sepa bien. Está bien. Mira hacia mí. Ustedes. Moisés. Moisés. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Cuéntame cómo estás. Nosotros también estamos absolutamente bien. Este es el proyecto en el que estás trabajando con Abán. Estaba diciendo. Abán, escucha. ¿Podemos salir y sentarnos? Absolutamente. Vamos. Yo también saldré y me sentar. Déjame ir a ver el té. Bien, Abán. Estaba diciendo. Bien. ¿Qué proyecto estás haciendo con Noor? Bueno, lo soy. La estoy ayudando en ella. Sesiones promocionales. ¿Me dices esto que cuando es? ¿La boda de Farhan? ¿Está en Islamabad? Sí, está ahí. Es la semana que viene. Espero que vengas. Yo quería. Pero hay un. Reunión con una delegación extranjera que yo y. Gul tiene que asistir. Eso será un problema. Bueno, creo que Noor puede hacerse cargo de sus asuntos. Farhan es nuestro amigo de la infancia. Deberías venir. Sí, tienes razón. Pero creo que Gul no podrá manejar todos estos asuntos. Farhan es nuestro amigo. Haré que esté de acuerdo. Mamá sabe que estás a que. El tío me envió aquí. Lo entiendo. Por favor, llamamos adentro. Quiero hablar con Aban ahora. Déjame salir y recorrer a ver qué están haciendo. Es que qué tú me haces dute. ¿Cuándo terminarás con este proyecto? Bueno, todavía hay tiempo ya que lo acabamos de empezar. Disculpe. Luis, necesito hablar contigo. Un minuto. Bueno. Aban, ¿cómo es tú? La nueva amante trata y ¿cómo es ella en general? Lo siento. Es un asunto personal. Lo siento. Te preguntaba en general. Bueno, tú, vivir en una casa tan grande. Debes aburrirte. Sí, me aburro. Yo también me aburro. Puedes llamarme en ese momento. Tú tienes pensado en el matrimonio. Por ahora no he pensado en nada. Pero entonces, ¿cómo pensás? Mois también es de tu edad. Incluso se ha casado. Todavía eres as. Me casaré. ¿Por qué estás tan preocupado? Bueno, Aben. Intent incluso decretelo antes de eso. Me gustas mucho, Aban. Por uno, te casas conmigo. De Puaiku es sorprenderse. Lo sé bien, que algunas personas no son capaces de expresar sus sentimientos. Pero está bien. Los, yo también te gusto mucho. Komal, tienes un gran malentendido. Ni pienso en ti de esta manera, ni lo haría jamás. Puedes pensar ahora. Puedes pensar en ahora. Aban, me gustas mucho. Si no te casas conmigo, no me casaré con nadie más. Komal, ausentarse. Aban, por favor, sate conmigo. Por favor, Aban. Puedo llegar a cualquier mito por ti. Sate conmigo. Estás cruzando todos tus límites. Aban, por favor, no me hagas esto. Por favor, Aban, sate conmigo. Ausentarse. Por favor. Komal, déjame. Sate conmigo. Komal. Aban. ¿Qué está pasando esto? Lo que hizo tu cuñada. Esta bofetada es su respuesta. Por favor, ocúpate de ella tú mismo. ¿Qué pasó, Komal? Ustedes me dejaron. Aquí solo con él. Aban estaba tratando de liberarse conmigo. Y cuando lo detuve, me abofeté tan fuerte. Me abofeté en la cara. No lo creo. Aban no es así. Yo también, mintiendo sobre eso. ¿Cuándo dije eso? Solo digo que debes tener un malentendido. Komal no es un niño, Mois. Tú ella entendió mal. Aban ha vivido fuera del país. Posible que haya cambiado. Él debe tener. Pensaba en ella como otras kikas. Pero él no tiene idea. Komal no es como otras kikas. Puede, puede hacer cualquier cosa. Aban tampoco es de mal carácter. He pasado tiempo con él a solas. No he visto en él nada parecido. Obviamente. Si no estás con él, entonces quién estará. Ambos son iguales. Ya es suficiente. Ya no puedo cuidarme en esta casa. Vámonos de orgullo. Levantad. No deberías haber sido tan impulsivo. Ten control sobre ti mismo. Tenía el control. Por eso la abofeté una vez y entré. No debiste haber entrado. Debiste haberte aclarado por ahí. Komal te acusó en cambio. Ella está mintiendo. Sé que ella está mintiendo. Por eso estoy aquí. Mirar. Si crees que soy sincero. No necesito darle explicaciones a nadie más. Tú eres importante para mí. No me importa nadie más. Lo entiendes. Estoy entendiendo. Pero Komal volverá a casa y... Cosas de maquillaje para decirles al tío y a la tía. No te preocupes por ella. El corazón de un ladrón no es tan grande. Se equivocó. Intentará erradicarlo. Ojalá suceda de esta manera. Pero me siento inquieto. Entonces dile a tu corazón que no se preocupe. Todavía estoy vivo. No dejaré que pase nada malo en tu vida. Por favor. Por favor, pregúntale a Angwar. Dame un vaso de agua. No dejaré que pase nada malo en tu vida. No dejaré que pase nada malo en tu vida. No dejaré que pase nada malo en tu vida. No dejaré que pase nada malo en tu vida. No dejaré que pase nada malo en tu vida. No dejaré que pase nada malo en tu vida. No dejaré que pase nada malo en tu vida. No dejaré que pase nada malo en tu vida. No dejaré que pase nada malo en tu vida. He oído que has empezado a trabajar en la oficina de Tauke. Has escuchado mal. Gul Noor es mi muy buen amigo. Y siendo una buena amiga, estoy tratando de ayudarla. Vas a su oficina. Si dedicas tanto tiempo en tu oficina, sería beneficioso. Puedes ver que tu padre está trabajando duro solo. Sí, los frutos de tu arduo trabajo está frente a mí. Te burlas de mí por todo lo que te digo. Más hermana no tiene este hábito. ¿De quién aprendiste este rasgo? Lo aprendí de ti. Te estoy hablando con tanto cariño. Y tú solo. Cambiar una conversación a un argumento. En el círculo empresarial se dice, ¿qué eres? Haciendo un trabajo en la oficina de Tauke. Debería decirles a todos que no estás haciendo un trabajo. Estás cumpliendo tu amistad. Entonces dilo claramente. Está preocupado por su honor en el círculo empresarial. También dije cómo tuviste simpatía por mí. De nada sirve hablar contigo. Bueno, Abán, deberías dejarlo. Se enoja sin motivo. ¿A dónde vas? Prueba esta tortilla. Lo hice para ti. Está delicioso. Vale, si lo dices con tanto amor. Por favor, dame. Bien. En realidad no es tan malo. ¿Te gustó? Sí, es bueno. ¿Qué más puedes hacer bien? Lo que digas. Bueno, nada específico. Puedes hacer lo que sea. ¿Quieres hacer? Está bien. Si comerás comida hecha por mí, olvidarás todos los demás sabores. No, no. No estaba diciendo por mi comida. Lo decía porque. Es mejor que trabajes un poco en vez de estar ocioso. Si quieres puedo. Darte el salario de un chef. De hecho, por culpa de papa. Doble. Después de que seas de papa. Si te burlas de mí, puedes. Ahora vivimos gracias a ti. En tus ojos, soy tu culpable. ¿Crees que he atrapado a tu papá? No es así. Tu papá me engañó y destruí mi vida. Está bien. Cuando has tu real y sé kills te donen tu fil a retordre. ¿Por qué no dejas todo y te vas? ¿A dónde debo ir? Al menos tengo un lugar donde vivir. Si me voy de aquí no tendré donde vivir. No tienes idea. En esta sociedad, una mujer no puede vivir sola fácilmente. ¿Alguna vez has pensado lo difícil que es para que los hombres vivan con una mujer como tú? De todos modos, no te preocupes. No te pediré que te vayas. Por lo tanto, no tienes que hacerme tortilla todos los días. Si pudiera recuperar mi auto también. Lo pensaré. Presumir. Lo pensaré. Como si fuera hijo de la reina Victoria. ¿Por qué viniste? Deberías haberte quedado en casa. Cuando ya no tengo fiebre, ¿por qué debería hacerlo? De todos modos estoy bien. Me siento bien. Tenías una fiebre tan alta. ¿Cómo desapareció? Creo que tu paño frío mostró su efecto afectivo. Mírate a ti mismo. Estoy en forma. Justo frente a ti. Eres demasiado terco. No escuchas a nadie. De todos modos, antes de la hora del almuerzo, tenemos. Tenemos una reunión con el comprador. Sí. Por eso vine. Y tenemos una cosa más que. Hazlo ahora mismo. ¿Qué es? Le pedí a alguien que buscara un lugar para mi sesión de fotos. Tenemos que visitar ese lugar. También puedes ir solo. No es importante para mí ir. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Sientes miedo por tu prima? ¿Es por eso que me estás evitando? Callarse la boca o te romperé la cabeza gravemente. Escucha, las chicas hermosas solo rompen corazones. ¿De dónde salió esta cabeza? Pareces muy feliz hoy. ¿Alguna razón especial? Sí. Porque hoy por la mañana, señor Mustac, me elogió sarcásticamente. Qué vergüenza. Él es tu padre. No use su nombre. Muy bien, señora. Tendré cuidado. Está bien, entonces dime. ¿Estamos visitando el lugar? Seguro. Bueno, bien. Está bien, haz una cosa. Deja el auto a un lado. Yo conduciré ahora. De nada. Deberías descansar. Yo conduciré. Y si supiera eso, la ubicación está lejos. No hubiésemos venido. Siempre eres una persona vaga. No soy una persona vaga. Yo solía ser antes. Mamá y papá no me dejaron hacer nada. Pero no es así ahora. Tengo que encargarme de todo. No lo sé. ¿Podré hacer algo o no? Bueno, te gusta ser una reina del drama. En serio. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Hay algún problema? No puedes caminar. O no eres inteligente. ¿Qué pasa con estas dudas? No tengo dudas. Déjame conducir el auto. Me gustan estos barcos en el fondo. Creo. Todo este lugar es sereno. Bueno, hay otro ángulo. Esperar. Bueno, estaba pensando que este pequeño. La esquina dará una buena fama a los modelos. Y, ¿te gusta? Creo que es perfecto. Me encanta. Nuestra sesión será aquí. Lo sabía. ¿Te gustaría este lugar? Bueno, estaba pensando en probar desde otro ángulo. Para el rodaje, pero la luz. No estará ahí. Entonces esto es genial. Estaba pensando en hacer una sesión temprano en la mañana. Y la segunda sesión será estar justo antes del atardecer. Bueno, ¿cómo posarán las modelos y dónde posarán? Obviamente, serán posando en algún lugar aquí. ¿Y cómo posarán? Como lo hace todo el mundo. Dame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, lo harán. Probablemente puedan posar aquí. Algo como esto. Y estaba pensando. Si de aquí viene buena la luz, entonces probablemente así. ¿Estás tomando mi foto? No, no lo soy. Dame la cámara. No, no estoy tomando ninguno. Yo no lo soy. Devuélveme, devuélvemelo. Por favor, muéstrame. Muéstrame ahora. Me enfadaré si borras las fotos. Un segundo. En serio, mira esto. Me veo tan gracioso. Me veo tan mal. Bueno, cosas mejor que las modelos. Puedes estar en el rodaje. Probablemente por mi cabello hoy. Está bien, no presumas. Vámonos. Ella viene. Muy bien, entonces. Hola. Por favor, haz un picnic con nosotros también. Nosotros tampoco somos tan malos. Aban, por favor. Ella es una chica muy guapa. Aban. Déjanos, por favor. ¿Qué dijiste? Aban. Detener. Detener. Decir lo siento. Pide perdón ahora. Lo siento. Lo siento. Lo siento, hermana. Sal de aquí. No puedo tolerar que alguien te insulte. ¿Cómo se atreven a hablarte así? Si no te hubieras interpuesto entre nosotros, les hubiera dado una lección. La solución a todo no es la ira y la lucha. Intenta ignorar las cosas. Hay millones de personas. ¿Lucharás contra todos? Estábamos de tan buen humor que ahora está arruinado. J.N. Comprends tout simplement pasca. J.N. Esa es paso uba tom bon senspendant que tú es as despliquer. Mi pensamiento ha terminado en tu amor ahora. Pero es tan triste. Si te digo esto, ¿cómo lo haré?